Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un video más. Acabo de terminar de leer los comentarios agresivos, los comentarios de los haters a la última publicación que hizo Residente. Muchos pensarán hasta el día de hoy que Residente agarró mucha fama, agarró a muchos seguidores, pero déjenme decirles que no, están equivocados, ya que últimamente la gente está en contra de Residente porque con esta publicación, con esta, sí, esta publicación que hizo Residente se condenó. ¿Por qué se condenó? Porque ahora todo el mundo está pensando que Residente usó a J Balvin para lanzar una canción, o sea, para sonido, que todo fue marketing, que todo fue negocio. Así como él le tiró a J Balvin de que J Balvin era puro negocio, lo que hizo ahora Residente, mucha gente está diciendo que también fue un negocio redondo y ahora Residente la va a hacer porque Residente tiene el algoritmo de YouTube, el algoritmo de la Music Sension, o sea, todo el mundo está hablando de Residente y cuando Residente saque este tema, this is it, esto es América, explota, explota el tema. O sea, que usó a J Balvin, muchos están diciendo, la verdad es que hay muchos comentarios aquí. Luego de terminar de leer estos comentarios, ustedes pueden ir a confirmarlo, de verdad que son muy malos comentarios dirigidos a René. Miren este, por favor, si no le tiras a J Balvin en el canal de Bizarrap, nadie estaría hablando de ti. Bueno, bueno, bueno. Quiero irme al Instagram de J Balvin, mi gente. Vamos a ir al Instagram de J Balvin. ¿Por qué me voy a ir al Instagram de J Balvin? Porque al igual como lo hicimos con Residente, necesito ver los comentarios de la última publicación de J Balvin, a ver si es que le llegaron haters o le llegaron fanáticos a apoyarlo, ¿ok? Y después de la tremenda barría que le dieron, después de la tremenda bofetá. Quiero leer los comentarios. Esta fue la última publicación que hizo J Balvin y necesito leer. Hay algunos que dicen niveles, felicidades, cuando las águilas vuelan. J Balvin dice por ahí, el humilde siempre trabaja en silencio. Vamos a bajar un poquito más, a ver, hace una semana, corazones para J Balvin. Vamos a ver qué más hay aquí. ¿Estás bien? Respeto tu opinión. Solo vengo a leer los comentarios, dicen ahí. A ver qué más dice acá. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Ok, ya empezó el hateo, ya empezó el hateo. No sean malos. Meto esto lo hago para divertirme, literalmente me representas. Y te llevas 28.000 me gusta de 280 comentarios. Los invito a seguir la fiesta, bla, 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 bla. Si los pesados desverificados que aparecen ahí para que no todo sea hate. Uy, rip, rip. Finao José. Tú sigues lo tuyo, José. Eso es que tiene que ver con la R teclavo. Te rompieron todo el cu... No creo te la pusieron. Haciéndote el que nada pasa. Ok. Demostrando que no es racista a la fuerza, dicen por ahí. Ok. Ok. Esto me imagino que debe ser porque J Balvin salió con muchas personas de color. En esta entrevista la mayoría son negros, digámoslo así, con el mayor respeto posible. Personas comunes y corrientes como todos nosotros, obviamente. Y J Balvin sale con gente... Vemos que sale LeBron James ahí, por aquí. Por aquí está LeBron James. Ok. Pero todos son negros. Ok. Más que nada como... Haciéndole entender a la gente que J Balvin no es racista. Ok. Acá dicen, ya lo tenía preparado para cuando el Resi suba a la tiradera, decían por ahí. Ok. Ok. Espérate. Entonces esto... Esto lo lanzó J Balvin después de la tiradera de Residente. No me estás hinchando. A ver. Déjame buscar esto porque... No te la creo. Porque sería muy gracioso en todo caso. A ver. A ver. Espérate. ¿Cuándo fue esto? Vamos a ir al canal del Visa. Visa Ra, presidente. 3 de marzo. Ok. Sí. Esto lo subió un día después de la tiradera de Residente. Efectivamente sale J Balvin junto a personas negras. Como aclarando de que él no es racista. Esto fue una respuesta para Residente. Acá dicen, mientras otros tiran hate, las estrellas comparten con más estrellas. Que en paz descanse. Ponen por ahí. R, R, R. El Logan Paul del reggaetón. Ponen por ahí. Oh, yes. Todo es bueno y nada es malo. Y a los hijos de Dios hasta lo malo les sale bien. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. ¿Cómo sigues del prolapso? Este video es para que no le digan que es racista. Compa, ¿me vendes un hot dog? Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando en Instagram cuánta lana gana. Evitarlo a toda costa, pero te ha destrozado. R, R. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Desayuno vegano sin huevo le ponen por ahí. La gente realmente se pasan. Se pasan. Una fue la paliza de Residente y otra es la paliza de los fanáticos. Por ahí tienes un par de impotentes envidiosos dedicándote unas barras. Ahora es afroamericano. Un minuto de silencio por nuestro hermano José. ¿Estás vivo? Yo pensé que habías muerto con la tiradera. Haters gonna hate Crack Balvin a seguir cumpliendo sueños. Residente, con mucho ketchup, porfa. ¿Qué pasa, Bobolón? Solo buenas vibras para vos, José. Te quiero y te admiro, Rey. Ok, a pesar de los haters también hay buenos comentarios. Hay que decirlo, también hay apoyo aquí. El verdadero líder, José. Le dejan fueguito, los mejores artistas. A ver qué dice esto. Depur Larma dice. Qué tristeza que hace una semana estuviéramos todos conmovidos por el suicidio de un niño y todos estuviéramos volcados a rechazar el bullying y hoy algunos apoyen y aplaudan una canción llena de odio que busca ridiculizar y exponer a una persona. Vergonzoso, definitivamente algunas personas ni después de una pandemia ni a puertas de una posible guerra nuclear aprenden. Diablos, este comentario la verdad es que estuvo bueno. A pesar de que las tiraderas no se entretienen ni son una buena fuente de ingresos, tengo que decirles que no es bueno. No es algo bueno para la salud mental de los artistas. Los deja mal. Los deja muy mal. Con un vacío en el corazón. No sé cómo decírselos, pero los deja tristes, los deja mal. Obviamente hay una caída. Se desvían un poco de sus metas, de sus proyectos. Yo creo que a Balvin le tiene que haber pasado eso también. Es maldad, es maldad. Sinceramente traes maldad al género. ¿Por qué? Porque le estás tirando. O sea, estás peleando. Estás buscando pleito con alguien que está en su camino, que pidió disculpas. En general, estuvo bien lo que dijo esta chica. Lloremos porque nada más podemos hacer en contra de Rusia, dicen por ahí. Ya hice todos mis pendientes y todavía me queda tiempo para contestar. ¿Hablas de bullying y me estás diciendo qué debería hacer? Ok, sí que usted está muy bien. Le faltan nueve para el peso, pero es lo que hay. Bueno, ahora voy a ver si almuerzo y veo quizás si tu comentario me deja dormir después. Ok, ok. Qué verdad, pobre misógeno. Qué penita, el pobre no ha hecho nada malo. Por dinero cualquiera se humilla, pero está dando a entender que es superior y hay que ser tonto para no darse cuenta de que eso está mal. Veas por dónde lo veas. Es verdad. Balvin se lo buscó. ¿O no lo has visto completo? Se quiso hacer el gracioso con sus hot dogs. Pues que se aguante, dicen por ahí. Tienes toda la razón. Doble moral. La gente igual de inormales, pero es más bueno burlarse de otros y acabarlo. Y nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero es mejor ver la paja al ojo ajeno y no a la tranca del ojo nuestro. Ok. Cococó, dicen por ahí. Increíble. Qué duro, bro. Ah, por cierto, me faltó inspiración para trabajar en equipo y llevar a todos los que lo han ayudado a otro nivel. Ok. ¿De qué enfoque hablas? Si no escribes tus canciones, en el estudio no aportas una idea y seguro resuelven todo, panita. Así es fácil la cosa. Yo honestamente no exhibiría a mi propia madre en Instagram o otra red social en el lecho de un hospital solo para ganar likes y que la gente sienta lástima por mí. Es tu madre y no es cualquier objeto que utilice solo para tener likes. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, este comentario va porque J Balvin, luego de la tiradera que le hizo Residente, él estuvo mostrando a su madre las historias, ya que su madre está muy mal de salud. Tiene una enfermedad. No sé qué tendrá, sinceramente, pero como que J Balvin realmente subió a su madre y daba pena, daban pena, dejaban mucho que decir esas historias, la verdad. Grabas a tu madre queriendo dar lástima a la gente, así te apoyan cuando ella se ve demasiado incómoda, René. René te sepultó. Irisca dice, en verdad yo te admiraba, pero ahora que veo que te refugias en el dolor de tu madre para causar lástima y empatía entre la gente, lo que das tú como persona, José, eso es lástima. Te importa más el negocio y siempre por lo que se ve quizás J Balvin el artista es alguien lleno de éxito, pero la persona que es José nos ha dejado mucho que desear. Ojalá en este mundo en el que vives que tú piensas que eres feliz, pero no lo eres, llegues a encontrar la paz. Y así sigue mi gente, mucho, mucho, mucho más hateo hacia J Balvin. La verdad es que, uff, últimamente la cosa está pareja. Hay hateo para Residente, hay hateo para J Balvin. Estas cosas pasan cuando hay una tiradera, cuando hay una guerra. El público se divide y unos tiran para esto, unos tiran para esto otro, pero yo creo que esto ya deberían hacer la paz los dos, ambos artistas. Esa es mi opinión sincera. Que viva la música, que sigan sacando temazos. El tipo ya pidió disculpas, J Balvin ya pidió disculpas. J Balvin se nota que está arrepentido, hasta publica videos con personas negras. En general, yo digo que ya hagan la paz, ¿ok? Que se termine esto. Ahora está peligrando la carrera de J Balvin. ¿Por qué? Porque Residente está a punto de sacar una nueva tiradera y nadie sabe si le va a tirar palos a J Balvin. Cosa que realmente daña al equipo de J Balvin. Pero no sé ustedes, esto ya lo publicó Residente, no sé qué va a pasar. Vamos a seguir atentos a cualquier cosa. Muchas gracias a los que vieron este video. Dejen sus comentarios, dejen su like. ¿Ustedes creen que J Balvin se recupere de esta baliza? ¿Creen que esta canción que va a sacar Residente va a ser para J Balvin? ¿Creen que Residente se está pasando con J Balvin? ¿Creen que Residente está buscando sonidos? Dejen todos los comentarios y les estaré hablando. Nos vemos, muchas gracias. Adiós, Raze. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós. Adiós.